Música Sin duda alguna, ese fue el merengue del 2017 y según los muchachos el himno del 25 y el día primero Muy buenos días familia de Con el Consumidor les doy la bienvenida y estoy muy feliz de acompañarles en este viernes 5 de enero de 2018 nuestro primer programa del año aquí en Con el Consumidor Joven, Madeline Arnault pues feliz de estar junto a ustedes durante toda la próxima hora en la que hemos como siempre preparado un contenido bastante interesante para que ustedes se queden conectados con nosotros de 9 a 10 de la mañana a través de Telesistema paso inmediatamente a contarte de que estaremos hablando hoy en el segmento moda y más tenemos a Iván Padilla que ya que ahora en enero uno suele reincorporarse otra vez al gimnasio pues hoy él nos estará hablando acerca de moda en el gimnasio mitos, cosas que suceden cuáles serían esos outfits recomendables para usted iniciar el gimnasio motivado, no solamente con el resultado que va a obtener, sino como se va viendo porque sabemos que a usted también le encanta hacerse su fotico ahí en el gimnasio para decir que está haciendo ejercicio y bueno propiciando los cambios para este nuevo año. Por otro lado tenemos a Jamel Mora en el segmento mamá y bebé que tratará un tema que yo sé que a muchos de nuestros televidentes le causa intriga y que están muy pendientes a esto y es de cómo hacer que el retorno a clases de nuestros niños que estaban de vacaciones ahora en navidad sea lo más tranquilo, placentero y cómodo posible tanto para ellos como para los padres. Así que Jamel Mora hoy en mamá y bebé tiene una invitada que nos estará hablando acerca de ese tema, así que te invitamos a que te quedes conectado y a que también te unas a la conversación vía redes sociales, arroba con el consumidor o a través de los teléfonos que también podrás ver en pantalla en breve para que nos llames aquí al estudio. Además de esto tenemos una entrega más de Patis Vlog, Patis Polanco que como siempre nos trae temas súper interesantes de belleza, maquillaje, cuidado de la piel, el cabello, tanto para chicos como para chicas. Así que si quieres saber qué nos va a presentar hoy, te invito a que te quedes en sintonía. También para que veas la rutina de nuestro entrenador Isaac feliz en consumidor en forma y para que sepas que ha sido lo más relevante que ha sucedido en esta semana en el mundo del arte y entretenimiento, te presentamos hoy consumo entretenimiento también con los estrenos de la semana que este jueves estrenaron cinco películas, géneros distintos y tramas bien interesantes que podrás disfrutar a partir de esta semana en las salas de cine del país. Esto y mucho más hoy en la mañana de con el consumidor joven. Síguenos en redes sociales te recuerdo arroba con el consumidor. Si tienes algún saludo o felicitación que enviar, esa es la vía para comunicarte con nosotros. Vamos a la primera pausa de hoy y de inmediato regresamos.